Oh, no, no, no Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oriental Nos está cayendo una Está cayendo una impresionante Vamos sin paraguas Somos muy valientes Ahí iremos con el tren El teatro de Chicago Y veréis que la gente de Chicago Es muy valiente ¿Qué te parece? Muy bien No se mojan ellos Es su estado, su hábitat natural El agua Hola Y este descapotable Vale Vale Mira La estatua de... La estatua de... Hecha por Picasso Parece que es como un caballo, ¿no? ¿Tú crees? De aquí De aquí no aparece nada De delante yo creo que es un caballo Vale, ya damos la vuelta No sé si será un caballo Pero las palomas Le han sacado sentido, ¿eh? Un caballo Un caballo, sí señor Un caballo ¿De quién es esto? De Picasso De Picasso, señor Picasso Sí, ha hecho un buen caballo Te han mojado, ¿eh? No, papá Ahora hemos entrado en un Macy's Estábamos aburridos Un caballo Es espectacular, ¿eh? En realidad es que está chulo Está muy chulo el centro comercial esto Hay un montón de plantas Y un montón de cosas para comprar No creo que estemos mucho Hasta que acabe de llover Y saliremos para afuera